Hola, mi nombre es Serena Palau y soy fotógrafa y videógrafa. He colaborado con grandes marcas internacionales y también soy conocida por mis Reels y TikToks. He acumulado millones de visualizaciones en mi contenido de viaje, humor y vídeos con efectos ópticos y transiciones. ¿Por qué los Reels y TikToks se han vuelto tan relevantes? En la era de las redes sociales, todo avanza muy deprisa y el público siempre pide más. En ese sentido, los efectos visuales pueden marcar una gran diferencia en el momento de producir contenido. Esas transiciones impactan, intrigan y, claro, enganchan al público. El mundo está saturado de imágenes. Por ello, es interesante para marcas y creadores estar actualizados en tendencias visuales y conseguir destacar a la hora de grabar y editar un vídeo. En este curso de Domestika, aprenderás a realizar efectos que harán que tus vídeos de TikTok y de Instagram llamen mucho más la atención. Como proyecto final, harás tres piezas con diferentes efectos. Empezaré con una introducción al funcionamiento de Instagram Reels y TikTok, cuáles son sus principales diferencias y los tipos de vídeos que mejor funcionan. Luego, recopilaremos referencias, desarrollaremos el guión y veremos los materiales necesarios. Te explicaré cómo grabar transiciones con objetos, transiciones con ropa y transformaciones. Después, te enseñaré a hacer la postproducción, a escoger las mejores miniaturas y preparar un calendario de publicación. Para terminar, te mostraré las formas más eficaces de compartir tus creaciones y generar engagement en ambas plataformas. Al terminar las lecciones, dominarás distintas técnicas de grabación y edición para comunicar tus ideas en vídeos sorprendentes. Aprende diferentes técnicas de creación de Reels y TikTok para impresionar a tu audiencia. Gracias. 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 Gracias.